Saludo con cordialidad a quienes participan de esta iniciativa de nuestra Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene por objeto aportar luces a una aspiración que está entre las metas más anheladas por la sociedad de nuestro tiempo, alcanzar un desarrollo sostenible e integral. Son tres palabras mágicas, cuya comprensión y alcance, sin embargo, necesitan una profunda reflexión. Es la reflexión que, en palabras del Papa Benedicto XVI, en Caritas In Veritate, se dice que esta realidad requiere, abro comillas, el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso y apoyarnos en las experiencias positivas y rechazar las negativas. A este propósito de la humanidad, el Papa Francisco ha dado un aporte significativo con su carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la Casa Común, publicada el 24 de mayo del pasado año 2015. Permítanme en este momento saludar de manera muy especial a mi hermano, su eminencia el Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa en Honduras. Bienvenido a Chile. Teníamos esperanza también en tiempo pasado de su venida. Ahora se ha realizado. Muchas gracias. Sabemos de sus múltiples compromisos a nivel de la Iglesia Universal y en su país. Con mayor razón apreciamos su presencia y su palabra que nos ofrecerá. Saludo al señor Ministro de Estado, don Marco Barraza. Muchas gracias por su intervención tan profunda. Que es Ministro de Desarrollo Social. Al rector de la Pontificia Universidad Católica, don Ignacio Sánchez. A todas las autoridades de la Universidad. A los distinguidos académicos y académicos que nos acompañan y a los invitados que nos honran con su presencia. No dejo de saludar a los jóvenes estudiantes de nuestra y de otras universidades. Y agradecer a la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana por la organización de este tercer Congreso Social. Me alegra mucho que sea nuestra universidad a dar vida a esta iniciativa por tercera vez. Es parte de su identidad y misión. Es decir, de esa tarea de ser y convertirse cada vez más en un espacio cultural donde maestros y alumnos y muchas personas puedan compartir el gozo de la verdad. Es decir, ese gozo de la verdad buscada con rigor y honestidad intelectual. De la verdad encontrada en el diálogo atento y respetuoso. Y de la verdad que lleva a un vigoroso compromiso personal y social por el crecimiento por el crecimiento de la persona humana y de toda la sociedad. Especialmente de aquellos y aquellas que, como lo recuerda el Papa Francisco en la encíclica que ilumina este encuentro, son considerados como un desechos. Abro comillas. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. No podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. El horizonte propio de esta universidad católica no se encierra en la estrecha visión de una antropología funcional que pone al vértice de sus preocupaciones y de sus quehacer la tecnología, sea ésta de carácter económico o de otra naturaleza. Sin menospreciarla, la antropología de sentido se siente impulsada a mirar más arriba y más profundamente y a descubrir el significado más profundo de la vida y del mismo desarrollo. Es lo que este congreso social quiere proclamar a partir del tesoro de la doctrina social de la iglesia y en particular de la encíclica sobre el cuidado de la casa común. La persona humana es el corazón del desarrollo. Cito una página luminosa de una encíclica del Papa Benedicto XVI que tiene como título Caritas in Veritate y que domina la reflexión contenida en la laudato si. Abro comillas. Es verdad que el desarrollo ha sido y sigue siendo un factor positivo que ha sacado de la miseria a miles de millones de personas y que últimamente ha dado a muchos países la posibilidad de participar efectivamente en la política internacional. Sin embargo, se ha de reconocer que el desarrollo económico mismo ha estado y lo está aún aquejado por desviaciones y problemas dramáticos que la crisis actual ha puesto todavía más de manifiesto. el desarrollo económico. Esta nos pone improrrogablemente ante la decisión que afectan cada vez más el destino del mismo hombre, el cual por lo demás no puede prescindir de su naturaleza. Los aspectos de la crisis y sus soluciones, como la posibilidad de un futuro de un nuevo desarrollo, están cada vez más interrelacionados, se implican recíprocamente, se requieren nuevos esfuerzos de comprensión unitaria, una nueva síntesis humanista.